yo creo que el problema está aquí o sea en al ser dos circunferencias no no sé cómo está hecho pero bueno a veces da un error si es verdad entonces imaginemos que tenemos dos circunferencias dos esferas hazme su esfera y vamos a hacer duplicarla en modo edición la voy a poner separada para que se vean las dos y que tenemos por ejemplo uno o dos huesos lo que sea un hueso de armature bien esto para ver el hueso pista enfrente entonces si hacemos un emparentamiento o lo hace bien o sea muy tautomático este la ha hecho bien en teoría vale entonces imaginemos que esto lo que tenemos ahora otro hueso que ha habido una parte que no se ha seleccionado pues lo duplicamos por ejemplo aquí y entonces sería seleccionamos el objeto modo edición y tenemos el hueso que se llame pone y el otro se llamará pues pone 01 pone 001 creamos aquí un grupo nuevo que se llame como el hueso que tenemos que emparentar y entonces le decimos seleccionamos un vértice letra l y por ejemplo el bone 01 asignamos esto vale o sea que sería esto está asignado en el otro bone lo que pasará ahora que están los dos entonces lo que hay que hacer es quitar este remover letra y volvemos selección y veis que se ha seleccionado la otra parte hemos creado un hueso nuevo le ponemos el nombre del hueso que sea y ya tenemos la otra acción cogida y entonces esto sería que uno iría para un lado y otro para otro vale se trata o sea de crear un grupo de vértice nuevo modo edición desde aquí propiedades pone y pone 2 si fuera otro objeto yo creo que si los objetos están separados por ejemplo vamos a quitar esto en este caso las uñas o no sé lo que tenías letra p puedes hacerlo la selección convertirlo en diferente o si hubiera más partes sería seleccionar todo y seleccionar por partes y serían dos objetos luego emparentas primero uno al hueso y luego emparentar la otra al mismo hueso y luego me parece que se puede voy a probarlo no no sé si armature un hueso vamos a hacer lo mismo enfrente por ejemplo que si emparentamos este con este control p emparentamos este con esto control p tenemos dos objetos emparentados a la armature pero vamos a ver qué pasa este estaría fuera esto funciona ahora con todo no qué pasaría si los seleccionamos el modo objeto los dos objetos diferentes y control más jota vale esto de aquí hay que quitarlo vale o sea hacerlo por separado y luego unir las dos partes con control más jota creo que lo puedes conseguir así de momento nada más vale esto de aquí vale esto de aquí